Buenos días, y bienvenido, seas videovidente o audioescucha, a esta edición experimental de los titulares de hoy sábado, es decir, día de Saturno, 24 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental. Como siempre, desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscuros intereses. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele, o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red, porque te toca a ti juzgar los hechos. Empezamos. Madrid. Los vecinos de las viviendas sociales plantan cara a Ana Botella. Los afectados, por el acuerdo de venta de cinco inmuebles del centro de Madrid, por parte del ayuntamiento a una empresa de la que el marido de Cospenal es consejero, deciden en asamblea no abandonar sus hogares pese a las cartas recibidas por el consistorio. Eso es, desobediencia y resistencia ánimo. La ministra Fátima Báñez ya no solo sospecha del fraude entre los parados, ahora también recela de los autónomos. La ministra de Desempleo y Inseguridad Social, Fátima Báñez, ha demostrado que no solo sospecha de los parados, a los que habitualmente insulta calificándoles de presuntos defraudadores sistemáticos. Ahora también ha puesto en su particular punto de mira a los autónomos, a los que han obsequiado con la creación de un grupo de trabajo para investigarlos y perseguir el fraude. El único fraude que hay es todo este sistema que beneficia a corruptos y sociópatas, como los que están en el gobierno. Galicia. La policía paralizó la distribución de carteles críticos, concejó días antes de las elecciones gallegas. El viernes 19 de octubre, agentes de la Policía Nacional entraron en una imprenta de Pontevedra, para registrarla y paralizar las rotativas donde se imprimían carteles críticos, concejó y Rajoy. Puro fascismo tradicional. El Congreso modifica su web a escondidas, para camuflar el gasto de alojamiento y manutención. El Congreso ha modificado a escondidas su página web oficial, para borrar el rastro de los controvertidos gastos de alojamiento y manutención de los diputados, que cobran mensualmente 1.200 euros, por ese concepto, salvo los de la circunscripción de Madrid, que perciben 870 euros incluso si disponen de una o más viviendas propias en la capital. Sin que haya mediado un acuerdo previo de la mesa del Congreso han desaparecido de la web. Sin previo aviso, los gastos de alojamiento y manutención en la capital de los parlamentarios. Señores diputados, da igual que lo escondáis, que lo sabemos. El presidente del Tribunal Supremo. Estoy harto de cumplir leyes, que me parecen injustas. El presidente del Tribunal Supremo, TS, y del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, Gonzalo Moliner se ha pronunciado, así este jueves en Valencia antes de impartir la conferencia, Poder Judicial, hizo una manía, tras ser preguntado, por la ley de tasas judiciales. Vaya, pues señor Moliner, desobedezcalas. Vamos. El gobierno indulta, por segunda vez, a cuatro mozos condenados, por torturas. El Consejo de Ministros ha concedido un segundo indulto a cuatro agentes de los mozos de escabra, condenados, por torturas conmutándoles los dos años de prisión, por 7000 euros de multa, pese a que la Audiencia de Barcelona ordenó que ingresaran en la cárcel antes del 10 de diciembre. La justicia, para los injustos, la injusticia, para los justos. Tres guardias civiles manipulan los contadores de la luz de sus domicilios en la Casa Cuartel, para pagar menos. Han sido sorprendidos, por Iberdola cuando modificaron los contadores de la Casa Cuartel de Cullera, pues solo han hecho lo que cualquier ciudadano debería hacer. El déficit tarifario de las eléctricas es una estafa de 24 mil millones de euros. España, en la situación que se encuentra, no puede aguantar los desmanes, robos descarados y estafas de una oligarquía, tanto económica como política, a una ciudadanía indefensa que se le ataca, por tierra, mar y aire con recortes en las prestaciones sociales, una ensalada variada de impuestos, disminución de salarios y para postre unos brutales incrementos en el recibo de la luz que parecen no tener fin. La cumbre de la UE sobre el presupuesto concluye sin acuerdo. Los líderes de la UE no consiguieron ponerse de acuerdo sobre el presupuesto comunitario para los próximos siete años debido a sus fuertes divergencias sobre el aumento del gasto. Tras dos jornadas de intensas negociaciones y reuniones bilaterales sobre las cuentas de 2014-2020, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, determinó que no había avisos de alcanzarse un acuerdo, por lo que tendrá que celebrarse otra cumbre, previsiblemente en enero o en febrero. Eso, a montarse otra cumbre, con todos los gastos pagados, que no tienen suficiente. Muere apaleado el activista chino, que destapó el escándalo de la leche abulterada. Un empresario, que en 2006 destapó los primeros casos de leche abulterada en China, que acabaron desvelando malas prácticas en todo el sector, falleció tras recibir una paliza, informó el diario South China Morning Post. Mierda de mundo en donde asesinan a los que hacen lo correcto. E.U. Descontento, con los, aires de dictador, del presidente egipcio Morsi. Estados Unidos expresó su preocupación, por los acontecimientos en Egipto, en particular, por las enmiendas a la Constitución introducidas, por el presidente Mohamed Morsi, y la reacción pública posterior. Así lo declaró la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland. Las decisiones, y declaraciones anunciadas el 22 de noviembre suscitan preocupación en muchos egipcios, y en la comunidad internacional. Una de las aspiraciones de la revolución era asegurar, que el poder no estaría demasiado concentrado en las manos de una sola persona, o institución. La hipocresía de los Estados Unidos es legendaria. Destituyen a su títere Mubarak, con la, Primavera Árabe, y ahora se quejan del nuevo títere. Ejem Ejem. La policía tailandesa reprime a los manifestantes antigubernamentales, con gas lacrimógeno. La policía tailandesa utilizó gases lacrimógenos, para dispersar a un grupo de manifestantes antigubernamentales, que se reunieron en la Plaza Real de Bangkok. Alrededor de 10 latas de gas lacrimógeno fueron lanzadas contra los manifestantes cuando trataban de quitar el alambre de púas, y las barreras, que les obstaculizaban, para acercarse al edificio de las Naciones Unidas. La policía pro disturbios fue desplegada, para el mitin masivo organizado, por el grupo Pitak Siam, que exige la destitución del primer ministro, Hinduk Sinawatra, y de su gobierno. Hay tantas protestas cada día en el mundo, que es imposible seguir la cuenta. Una protesta antiestadounidense en Yemen exige el fin de los ataques, con drones. En la provincia septentrional Yemeni de Saada se produjo una manifestación antiestadounidense contra los múltiples asesinatos causados en el país, por los ataques, con drones, de Washington. Al tomar las calles en Saada el viernes, miles de yemeníes gritaron consignas contra los E.U.E. Israel, y exigieron el fin de los ataques aéreos mortales estadounidenses en su país. Condenaron la interferencia de Washington en los asuntos internos de Yemen, y exigieron la retirada de la marina de E.U.E. Además, los yemeníes elogiaron la resistencia palestina contra Israel en Gaza, y felicitaron a los palestinos, por su victoria sobre el régimen sionista. ¿Qué has hecho hoy en el trabajo, cariño? Pues he asesinado cinco niños, tres mujeres, y veinte militantes. HDP China. Una casa se queda en medio de una autopista. Los conductores, que usan la autopista recién edificada en la provincia china de Zhejiang, al oeste del país, deben tener mucho cuidado en el tramo, que les lleva a la ciudad de Wenling. En esta parte de la carretera les espera una gran sorpresa, una casa en medio de la ruta. El titular curioso del día. Los chinos sorprendiendo como siempre. Muchas gracias, por tu atención. Ya que has llegado hasta aquí, quizás te interese suscribirte, para recibir las notificaciones de las próximas ediciones. Ya ves, como está el mundo, así, que espero que sobrevivamos, para encontrarnos en la edición de mañana que te vaya bien el día.